Bien, vamos a hablar de parafilias. ¿Qué cosa es una parafilia? Hay un concepto que a mí me gusta porque es bastante sencillo. ¿Qué es lo que dice? A ver, parafilia. La acción de obtener placer, gratificación o satisfacción sexual a partir de, o solamente, solamente imaginando, observando o realizando determinados actos que no son adecuados para las expectativas y culturas del sujeto, se va a considerar una parafilia. ¿Qué hemos dicho? El hecho de obtener placer, satisfacción, gratificación sexual solamente, solamente observando, imaginando o realizando actos que no son adecuados ni apropiados para la cultura ni el contexto en el cual se encuentra la persona, y yo agregaría ahí que se presenten por más de seis meses, constituyen una parafilia, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, hace unos días me enteré el caso de un pediatra especialista en reumatología en Argentina, detenido debido a que habían encontrado en su computadora más de mil ciento sesenta fotografías de menores. Y en su defensa dice, no, eso es parte de mi labor como pediatra. Y la fiscalía que la acusa le dice, ah, sí, allá, muy bien, correcto. ¿Y por qué las niñas están con lencería? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿De dónde se creen que los pacientes con lencería? Pues nada, a la cárcel, a la reja. ¿Ya? ¿Qué tipo de parafilia había ahí? ¿Tipo? Pedofilia, pedofilia. Pero ustedes se imaginan un pediatra, ¿no? ¿Sí? O sea, Dios mío, ¿ya? Dios mío. Pero existe, pues, existe. Vamos a analizar las parafilias, ¿ya? Acá, ya mucho más completo, mucho más académico, nos dice lo siguiente. De acuerdo al DCM, hace referencia a un cuadro caracterizado por presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja, niños u otras personas que no consienten, ¿ya? Que no consiente, si una persona está bajo los efectos de alguna droga o sustancia, no tiene capacidad para consentir, ¿ya? ¿Sí? Sea hombre o sea mujer, si el hombre también ha consumido alcohol y no tiene capacidad para consentir, igual. Mujer, menos. Que se presentan durante el periodo de al menos seis meses y el comportamiento, los impulsos sexuales o las fantasías provocan malestar clínico significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Un caso, sí, sí, todavía tengo tiempo. Un día llega un caballero y me dice, doctor, tengo un tremendo, tremendo problema. ¿Cuál es, señor? Un día escuché a dos personas de que hablaban que habían visto un video pornográfico con unas niñas. Ya, el problema fue que escuchar eso me excitó y desde ese momento empiezo a tener ideas de ese tipo. Ya, señor. Y lo que quiero es que me trate y no quiero tener ese tipo de ideas porque no me parece correcto ni me parece que está bien y siento que soy un enfermo y siento que soy un monstruo. Muy bien, señor. Entonces, pues, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. A ver, empezamos a hacer su historia clínica, empezamos a ver qué más había, lo enviamos a terapia, y regresa el señor a la semana y dice, doctor, la terapia está muy lenta, no funciona, necesito algo que me... Bloqueme la líbido, si es posible. No quiero tener ninguno de estos pensamientos. Los antipsicóticos, más antidepresivos para disminuir la líbido. Al cabo de algunas semanas de tratamiento, el señor decía, bueno, yo ya tengo ya como tres meses, decía que no tengo ningún pensamiento de ese tipo, no tengo ningún impulso de ese tipo, pero aún así prefiero no dejar la medicación. Ya porque tengo temor de que esos pensamientos vuelvan y aparezcan. Bueno, este caballero tenía signos y rasgos sugestivos de tener una parafilia. ¿De qué tipo? Pedofilia. Sin embargo, su conciencia moral, ¿ya? La conciencia moral impedía que siquiera él pudiera albergar ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces hizo una lucha inmediatamente contra ese tipo de parafilias. Pero, ¿qué cosa ocurre cuando esas parafilias se dan a alguien que no tiene una conciencia moral, digamos, en un psicópata? ¿Qué cosa va a ocurrir? Se va a convertir en un depredador. En un depredador. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar, o sea, los que tienen parafilia también tenemos dos tipos. Los que tienen conciencia moral y los que no tienen conciencia moral. Los que tienen conciencia moral van a ir a buscar tratamiento, van a ir a buscar ayuda, pero los que no se van a dedicar a ser unos depredadores. Y ahí viene el problema. ¿Cuál es? Hace 18 años en la ciudad de Ica una niña que acompañaba a su mamá que vendía salchipapas en una plaza de pronto desaparece. Tenía cinco añitos. No se sabe dónde está. A los dos días aparece dentro de una construcción abandonada en medio de una zanja con... después de la necropsia de ley se determinó que había sufrido un ultraje. La policía inmediatamente realizó una búsqueda. Dijeron vamos a atrapar quién ha sido. Entonces empezaron a recabar antecedentes y dijeron a ver sácame del INPE quiénes son los que tienen antecedentes de violación a niños que acaban de salir de la cárcel. Este, 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 este y este. Este por dónde vivía, este por dónde vivía, este por dónde vivía. Este vivía, encontraron a uno que había salido hace un mes de la cárcel por ese mismo delito y que vivía a cinco cuadras del lugar donde había ocurrido. Fueron, cayeron a su casa y encontraron evidencia de que había participado y él reconoció el crimen. Entonces, tenemos una persona por ejemplo que había cometido un delito de ese tipo que sale de la cárcel luego de ocho años por un beneficio, creo que tuvo un beneficio penitenciario y, este, al mes vuelve a cometer lo mismo e incluso le quita la vida a ese menor. De ahí fue condenado a cadena perpetua. Pero vemos cómo no tenía ningún tipo de conciencia moral, ¿no? Entonces, eso se convierte en un ser muy peligroso. Muy, muy peligroso. Donde ni siquiera habíamos dicho, habíamos conversado de los psicópatas, ¿no? Ni el castigo ni la cárcel van a modificar tu conducta finalmente, Él sabía que se iba a ir de por vida a la cárcel, pero igual lo hizo. Entonces, ¿cómo frenamos ese tipo de conductas? Ahí ya la psiquiatría no entra, ahí entra la ley, ahí entra la sociedad y de repente el único camino para ese tipo de personas es que estén en perpetua, en perpetua. Porque ni bien va a salir que hay riesgo de que vuelva a cometer lo mismo. ¿Ya? Esa gente a perpetua. Muy bien. Tipos de parafilias. Tenemos el exhibicionismo, ¿no? Se obtiene excitación al mostrar los genitales en lugares públicos a personas que por lo general son desconocidas. Es importante para el exhibicionista conservar la sorpresa y la forzosidad de la observación de sus genitales. La excitación ocurre al anticiparse mentalmente a la situación y el orgasmo es producido por la masturbación. ¿Se dan casos de este tipo? Pues sí, la mayoría de agresores porque ya cuando... A ver. Tú puedes tener la parafilia de que, ay, me excitaría mucho exhibirme, pero el hecho de que ya lo realices te estás convirtiendo en un agresor sexual. ¿Me dejo entender? O sea, tú como persona eres consciente que eso está mal. Tú puedes tener la parafilia, pero si la llevas a cabo te estás convirtiendo en un agresor. ¿Por qué? El hecho de que tú le muestres tus genitales a otra persona que no te lo está solicitando es un tipo de agresión sexual. Hay que entenderlo. Está penado con cárcel. ¿Hay de estos tipos? Sí hay. Sí hay. Sí existe de estos tipos. Este es un tipo de parafilia. Se llama exhibicionismo. Fetichismo. ¿En qué consiste? El impulso sexual se dirige hacia un objeto inanimado, tangible y manejable. Algunas veces el objeto es una prenda íntimamente en contacto con la piel y en otras ocasiones son partes inanimadas del cuerpo femenino. ¿Ya? Fetichismo. Pedofilia. Presencia de fantasías o conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño. El sujeto debe presentar por al menos seis meses deseos sexuales e intensos hacia menores de 13 años. Si es mayor de 13 años entraría lo que corresponde a lolitaísmo. ¿Ya? Lolitaísmo. Mayores de 13 años. Puede darse de diferentes formas en relación a la orientación. Puede ser de tipo heterosexual, homosexual o ambas. Y tenemos otros, ¿no? Como el sadismo que consiste en aquella relación donde obtienes el placer produciéndole dolor a otra persona. El masoquismo cuando obtienes el placer cuando experimentas dolor. Las relaciones, por eso se establecen las relaciones sadomasoquistas. La zoofilia o también denominada bestialismo que consiste en que la persona obtiene el placer sexual a través de imaginar o realizar actos en donde están involucrados animales. Escoptofilia o también llamada bowyerismo donde consiste en observar a otras personas teniendo relaciones sexuales casi siempre sin ser observado. Pones cámaras o miras detrás de una rendija todo esto. Y el troilismo que es otra variante un tipo de parafilia donde la persona obtiene el placer solamente obtiene el placer y la satisfacción sexual a través de visualizar o ver a su esposa o esposa o pareja o lo que sea con otra persona. Eso no es ver a un tercero sino es ver a su pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona. Y me dijeron en una clase doctor pero eso es pues eso es ser un cornudo eso es una hot wife eso es un swinger. No, a ver un momento cuando hablamos de troilismo es que la persona solamente obtiene la satisfacción sexual. Lo otro es una variante una conducta de repente pero acá estamos hablando cuál sería el problema que sólo obtiene el placer sexual mediante la realización de este acto. ¿Ya? Eso es lo que se llama parafilia. Muy bien doctores ahora tratamientos de las parafilias a ver terapia psicoterapia sobre todo ¿Ya? psicoterapia ahora el problema es que la mayoría que tiene parafilias no acude a consulta no acude a consulta no van a terapia no buscan ayuda salvo que como el caso de este caballero que les he comentado la angustia y el temor que tenía lo realizó. No es estuve leyendo entre los casos uno de un no fue en Perú fue no sé si fue en Ecuador o en Colombia un adulto mayor muy religioso no era un adulto mayor era un adulto mediano digamos de 50 años muy religioso en algún momento empezó a sentir atracción hacia una de sus sobrinas nietas debería ser ¿no? a tal punto de que prefirió cortarse o cercenarse el pene antes de cometer cualquier tipo de acto ¿no? Entonces ahí encontramos este habría que descartar si realmente le estaba teniendo algún tipo de parafilia o estaba desarrollando algún cuadro psicótico habría que ver qué era lo que estaba realmente existiendo en estos casos ¿no? o puede ser una delusión erotomaniaca de repente que estaría presentando este paciente esta persona también que llegó a producir esto porque en las parafilias es no es muy común que exista ese tipo ese tipo de situaciones bien doctores vamos ahora sí a utilizar los últimos minutos para hablar de psicofarmacología ¿ya? y cuando hablamos de psicofarmacología vamos a referirnos en primer lugar a los antipsicóticos este los antipsicóticos son diversos grupos de fármacos pero en realidad si me preguntan ¿cuál es la acción fundamental de los antipsicóticos para producir ese efecto antipsicótico digamos el bloqueo de los receptores de 2 tú bloqueas a los receptores de 2 tráigame cualquier fármaco que tenga una buena acción bloqueando los receptores de 2 y ese fármaco va a tener acción antipsicótica ¿ya? usted me puede traer y me dice doctor este antiácido ¿no? tiene un gran efecto bloqueando receptores de 2 entonces de repente mejor que de ácido es un antipsicótico ¿no? ¿ya? usted me dice doctor este antibiótico tiene un bloqueo de 2 perfecto excelente entonces de repente también va a tener acción antipsicótica ¿ya? entonces lo que vemos acá en los antipsicóticos son diversos grupos de fármacos que actúan bloqueando los receptores de 2 y eso configura su acción antipsicótica bien ¿cómo los llamamos? en el pasado se llamaban neurolépticos tranquilizantes mayores o antipsicóticos y teníamos estas familias ¿no? las fenotiasinas donde destacaba la clopromacina por ejemplo las butirofenonas llegaron después donde destaca el aloperidol que lo seguimos usando las difenilbutilpiperidinas los alcaloides de la revolfia serpentia la benzamina sustituidas los derivados del bencisoxasol más o menos esa es la historia de la aparición y actualmente ¿cómo los llamamos? como antipsicóticos típicos o antipsicóticos atípicos antipsicóticos típicos también conocidos como de primera generación y se llamaban típicos porque era típico que produjeran síntomas extrapiramidales donde todavía tenemos en nuestros petitorios el aloperidol clopromacina sulpirida y trifluperacina y los antipsicóticos atípicos o de segunda generación y se denominan así porque presentan una menor frecuencia de presentación de síntomas extrapiramidales entre los que se destaca la clozapina la risperidona la olanzapina la ketiapina la ciprasidona y el aripiprasol ahora si bien estos fármacos producen menores efectos extrapiramidales también los van a producir solamente que en menor frecuencia clozapina es un fármaco doctores que está reservado para los casos de esquizofrenia resistente al tratamiento muy buen antipsicótico pero tiene un problema riesgo de producir agranulocitosis por lo tanto si voy a usar clozapina debo solicitar hemogramas seriados y por esta dificultad en estar tomando hemograma tomando hemograma y tomando hemograma se reserva para los casos de esquizofrenia resistente al tratamiento después tenemos la risperidona un muy buen antipsicótico de segunda generación que entre sus principales problemas está la generación de hiperprolactinemia pues eso si hay que señalarlo hiperprolactinemia luego tenemos la olanzapina un excelente antipsicótico pero te hace subir mucho de peso está asociado al desarrollo del síndrome metabólico hay que darla con precaución luego tenemos la ketiapina la ciprasidonia y el aripiprasol que si son efectivos pero al tener también menos acción bloqueando el receptor D2 también su potencia antipsicótica hay que reconocerlo es digamos un poco menor que la olanzapina risperidona o clozapina entonces si usted tiene un cuadro psicótico y quiere tratarlo rápidamente el medicamento ideal que se está viendo para usar es risperidona risperidona medicamento aceptable que se tolera y de bajo costo y de bajo costo bien doctores los antipsicóticos tienen efectos colaterales por supuesto como cualquier medicamento entre los efectos colaterales se destacan los anticolinérgicos se derivan de las acciones antimuscarínicas siendo los más comunes se queda de boca constipación visión borrosa retención urinaria y las excepciones que merecen subrayarse son la presencia o antecedentes de glaucoma precaución si un paciente tiene glaucoma y vamos a usar aloperidol o hipertrofia prostática o hipertrofia prostática también por ejemplo si usted un caso adulto mayor en agitación psicomotriz le acaban de indicar este aloperidol 5 miligramos una ampolla cada 8 horas lo llama pasa la visita usted a las 8 de la mañana doctor el paciente no ha orinado tiene globo vesical ya me imaginaba pues producto de la acción del aloperidol por eso hay que tener cuidado con los pacientes con hipertrofia prostática los antipsicóticos de segunda generación como ketiapina como aripiprasol como ciprasidona menos menos riesgo de producir complicaciones a ese nivel los efectos colaterales extra piramidales vamos a tener por ejemplo por que es lo que ocurre les había hablado de la vía mesolímbica les había hablado de la vía mesocortical ahora nos toca hablar de la vía nigroestriatal que ocurre cuando empiezo a bloquear los receptores de 2 en la vía nigroestriatal voy a traer consigo síntomas extra piramidales eso va a ser lo que voy a empezar a ver acá van a aparecer síndromes típicos como distonía aguda disquinesia acaticia y perkinsonismo la disquinesia tardía es una complicación muy severa doctores consiste sobre todo en movimientos disquinéticos a nivel de la maxilar inferior cintura escapular también pueden presentarse e incluso agregarse movimientos coreicos también o distónicos y distónicos obviamente por lo que debe intentarse su prevención evitando el uso de varios antipsicóticos es decir actualmente se postula y nos dice ¿sabe qué? es mejor que use los antipsicóticos en la dosis efectiva más baja posible y de ser posible un solo antipsicótico ¿ya? y así el paciente no responde hay que justificar por qué asumimos la dosis y hay que justificar por qué lo asociamos a otro antipsicótico pero eso hay que tenerlo siempre en cuenta ¿ya? ahora yo les digo nunca nos confiemos un caso paciente con antecedente de esquizofrenia un día llega de emergencia y de pronto le evaluan al paciente ponen diagnóstico psicosis aguda tratamiento una ampolla de aloperidol intramuscular estat a los cinco minutos el paciente empieza a hacer distonía hay que buscarle el viperideno para ponérselo intramuscular empieza a presentar coloración azulada por distonía laringea rarísimo 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 pero se ha presentado corriendo trauma shock viperideno endovenoso y le salvan la vida al paciente ¿ya? ese mismo paciente dos años después sabían que no se puede usar aloperidol en él le aplican ciprasidona que es menos asociada a distonía ¿ya? pero también puede producir también vuelve a hacer distonía laringea otra vez otra vez corriendo viperideno endovenoso dos veces entonces ese paciente nunca más va a volver a usar este tipo de antipsicóticos ¿no? entonces la próxima vez que haga un cuadro de agitación o de psicosis le van a dar benzodiazepinas endovenosos no le van a dar ningún antipsicótico ¿ya? es raro es raro sí debo decirlo es bastante rara la distonía laringea pero si se presenta puede comprometer la vida del paciente eso hay que tener mucho cuidado por eso usted pone una ampolla y observe a su paciente nunca le voy a decir pone la ampolla y ahí nos vamos y nos vamos a hacer otra cosa y el paciente se queda sin observación no o sea ponga la ampolla y obsérvelo en ese momento ¿cómo va a estar? los primeros 30 minutos no se vaya sobre todo si es la primera vez que ha utilizado la primera vez que el paciente está usando esa ampolla puede pasar puede pasar ¿ya? muy bien efectos hipotalámicos amenorrea ¿por qué? ¿qué es lo que ocurre? y hemos visto vía mesolímbica vía mesocortical vía nigrostretal y en la vía tuberoinfundibular los antipsicóticos producen el incremento de prolactina producen hiperprolactinemia y eso puede traer consigo amenorrea puede traer consigo la lactorrea poiquilotermia que es una mala regulación de la temperatura disminución de la libido y alteraciones en el apetito y en el peso corporal efectos colaterales que requieren atención a veces hay algunos antipsicóticos que tenían acción histaminérgica sobre todo o acción sobre receptores alfadenérgicos y podían cursar con hipotensión cortostática otros traían consigo cambios en la conducción cardíaca disminución del umbral convulsivo y reacciones de hipersensibilidad doctores hasta el año 2005 se usaron todavía en el mundo aquellos fármacos antipsicóticos que podían producir una prolongación del intervalo QT más allá de 50 milisegundos actualmente todos ellos han sido retirados del mercado si tú tenías un fármaco que producía una prolongación más allá de 50 milisegundos podías producir una corriese el riesgo de desarrollar una torzada de points y entonces todos esos medicamentos ya fueron retirados del mercado todos los antipsicóticos que nos quedan son antipsicóticos bastante seguros en ese aspecto bastante seguros en ese aspecto ¿qué entiende por acaticia? a ver acaticia actitud de acatamiento incondicional una orden no grado extremo de agitación psicomotriz tampoco necesidad imperiosa de moverse sí tipo de catalepsia no trastorno de afectividad la caticia doctores es la necesidad imperiosa de moverse la incapacidad para mantenerse quieto a ver ¿en quién eso ocurre? tenemos un paciente con diagnóstico esquizofrenia nosotros damos nuestra medicación ¿no? nos sentimos somos los mejores médicos y le vamos a dar risperidona dos miligramos cada doce horas pasan cinco días pasa una semana y el paciente perfecto dice doctor empiezo a sentirme mejor las voces ya no me insultan tanto me insultan cada vez menos casi igual que lo que me dice mi mamá pero no me preocupan ya mucho me siento mucho mejor y llegamos al día número diez y el paciente los llama y le dice doctor me estoy sintiendo bastante nervioso bastante inquieto y no puedo estar sentado no puedo estar echado me estoy moviendo de un lado me estoy moviendo de otro lado ¿qué cosa tengo doctor? ¿qué cosa me está pasando? bueno lo más probable es que este caballero este paciente esté desarrollando a caticia ¿qué es la caticia? necesidad imperiosa de moverse que se acompaña de una sensación de intranquilidad esto ocurre la mayor parte de las veces los primeros quince días en que empezamos a usar un antipsicótico puede darse sobre todo los primeros quince días los primeros quince días su tratamiento de L1 benzo de acepina su tratamiento podemos usar un beta bloqueante y nos va a ayudar mucho ¿ya? los anticolinérgicos como el biperideno no nos ayudan mucho en los casos de caticia ¿ya? no nos ayudan mucho en los casos de caticia bueno acá ya lo estábamos señalando lo que les estoy lo que les estoy diciendo ¿ya? pero a mí hay algo que me preocupa mucho más que la caticia ¿por qué? porque puede llegar a ser mortal ¿cuál es? el síndrome neuroléptico maligno y tengo un proyecto para investigar el síndrome neuroléptico maligno hasta ahora no lo hago no sé por qué procrastinación de repente ¿ya? ¿por qué? porque estoy empezando a notar algo que estoy observando y quisiera investigarlo que en los últimos años estoy notando más casos de síndrome neuroléptico maligno de los que veía hace unos diez años ¿por qué? no lo sé y quiero ver si realmente eso es cierto lo que sé hasta ahora o lo que sabemos hasta ahora es que el síndrome neuroléptico maligno es una complicación rara ¿ya? debido al uso de antipsicóticos es independiente de la dosis e incluso la respuesta es idiosincrática ¿ya? es independiente de la dosis se asocia desde dosis bajas hasta dosis altas la probabilidad de que una persona desarrolle un síndrome neuroléptico maligno está de 0.2 hasta 1% de pacientes tienen esa posibilidad ahora el síndrome neuroléptico maligno puede conducir a la muerte del paciente si no la mortalidad hace unos 20 años era cercana al 80% actualmente se ha disminuido y está aproximadamente entre un 10 al 30% ¿cuáles son los factores que podrían contribuir a que sea mejor el pronóstico? primero el diagnóstico la sospecha temprana ¿y cómo voy a sospechar esto? con la clínica síndrome neuroléptico maligno constituye una emergencia médica que se caracteriza por disautonomía que consiste en una variación ¿ya? considerable entre la tensión arterial y la frecuencia cardíaca basal versus la que está presentando es decir yo no sufro de presión de hipertensión y de pronto empiezo a ser 160 con 100 y mi frecuencia cardíaca sube a 120 y de un día para otro eso es una suerte de disautonomía segundo hipertermia temperatura más allá de 39 grados o de 38 grados rigidez y alteraciones en el estado de conciencia pueden llegar a ser mortal si no se le trata a tiempo yo les digo lo siguiente a ver usted tiene antecedente de un paciente que está tomando antipsicóticos ¿correcto? ya y ese paciente empieza a hacer una fiebre inexplicable yo les digo sospeche de síndrome neuroléptico maligno basta la sospecha y usted lo pone en la historia así sospecho síndrome neuroléptico maligno ¿qué cosa es la que tiene que hacer? suspender inmediatamente todo antipsicótico ya no necesita confirmarlo basta que usted sospeche suspende todo antipsicótico hidrate al paciente ya el paciente tiene que estar hidratado y refiéralo a un centro de mayor complejidad cuando llegue al centro de mayor complejidad a este paciente le van a solicitar un examen ¿cuál es? un dosaje de CPK total cifras mayores a mil en el CPK total están prácticamente confirmando el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno ¿ya? de síndrome neuroléptico maligno se puede complicar este el síndrome neuroléptico maligno por supuesto ¿no? se puede complicar una de las complicaciones que puede darse es rabdomiólisis ¿no? entonces la rabdomiólisis taponamiento renal el paciente va a necesitar hemodiálisis el paciente muchas veces necesita o estos casos se tratan en las unidades de cuidados intensivos ¿no? lo bueno es que la mayoría de pacientes cuando revierten a este síndrome se recuperan sin dejar secuela ¿ya? sin dejar secuela factores de riesgo deshidratación gastroenterocolitis temperaturas elevadas ¿ya? temperaturas elevadas ¿en qué época del año se presentan con mayor frecuencia los síndromes neurolépticos malignos en el verano? ¿pero por qué? porque hay mayor temperatura porque hay mayor riesgo de hacer deshidratación por eso una de las recomendaciones que siempre les doy a los pacientes es manténgase hidratados ¿ya? eso es lo que les digo si usted encuentra un paciente que viene tomando antipsicóticos y presenta hipertermia ya vaya sospechando disautonomía vaya sospechando rigidez vaya sospechando si usted encuentra rigidez y disautonomía suspenda medicación si usted encuentra rigidez y hipertermia suspenda medicación no tenga miedo suspéndelo no va a pasar nada porque suspende algunas horas hasta que le tomen su dosaje de CPK total ¿ya? bueno no tomó la medicación 8 horas ya pues qué pena pero si es y usted le sigue dándolos antipsicóticos la se va a complicar más el caso ¿ya? se va a complicar más el caso bien un paciente que recibe altas dosis de neurolépticos de alta potencia y tempestivamente presenta fiebre alta con palidez inestabilidad autonómica y delirio ¿esta complicación cómo la llamamos? muy bien doctor es perfecto hablamos de benzodiazepinas ahora ¿ya? las benzodiazepinas han sido medicamentos satanizados criticados prácticamente las han escupido han dicho esto no sirve para nada que te va a afectar la memoria que eso del otro ya no se están investigando nuevas benzodiazepinas la última benzodiazepina ¿saben cuántos años tiene? ¿a del mercado? más de 30 no han salido nuevas benzodiazepinas los laboratorios no están investigando sobre una nueva benzodiazepina no están haciendo investigación están investigando otras cosas ¿por qué? porque no es rentable pues ¿ya? o sea ese modelo de investigación de laboratorio eso solamente va a buscar lo que es rentable no es rentable investigar sobre benzodiazepinas pero ahora vamos a traer un poquito de información a ver las benzodiazepinas cuando las sabes usar y las usas bien son muy buenos medicamentos yo digo son excelentes medicamentos tienen efectos sobre el sistema nervioso central pueden tener efectos sedantes hipnóticos ansiolíticos anticonvulsivos amnésicos y miorelajantes a ver una persona está convulsionando ¿cuál es la indicación? diacepam ¿no? 10 miligramos endovenoso lento y diluido ya perfecto no puedes dormir por un día de repente o dos días clonacepam 0.5 o un miligramo esa noche ya estás ansioso al presolán una tableta cada 8 horas efectos sedantes de repente tengo un caso de migraña que ni siquiera con sumatriptan calma clonacepam 2 miligramos vayas a dormir señor se despierta el día siguiente doctor ya no me duele ya ese es el efecto sedante efecto hipnótico ya le hemos dicho efecto miorelajante ¿dónde podemos utilizar un efecto miorelajante? hace años cuando no había tratamiento para el tétanos daban benzodiazepinas sí daban benzodiazepinas pues bien efectos amnésicos de las benzodiazepinas las peperas ¿no? ponen ahí una dosis bastante alta la mezclan con alcohol oye está en riesgo tu vida hay que tener mucho doctores doctoras también mucho mucho cuidado ¿no? o sea nunca permitan que les alcance una bebida que no la destapen inmediatamente y si no mejor ustedes llevan su destapador y lo destapan ahí mismo delante de ustedes ¿sí? tampoco esas bebidas que llegan así no se ven muy bonitas pero nunca sabe uno ¿no? ¿qué cosa le puede llegar ahí? ¿ya? así usted conozca a la persona no sabemos pues ¿no? ¿sí? no sabemos de repente nos cruzamos ¿no? con algún personaje así como este que sale por ahí en la televisión muy famoso que realizaba ese tipo de actos pero bueno efectos amnésicos puede tener dependiendo de la dosis ¿ya? eso hay que tener mucho cuidado por eso digo hay que saber utilizar las benzodiazepinas las benzodiazepinas se unen a la interfase de las unidades alfa y gamma del receptor GABA a ver miren aquí ¿cómo es el marketing farmacéutico? pero a veces a mí no me gusta mucho se describe en los últimos años su asociación con fallas de memoria en uso continuado y sobre todo las de mayor tiempo de vida media ¿dónde fue publicado esto? el título benzodiazepinas y su riesgo en la enfermedad de Alzheimer ¿ya? caso estudio de casos y controles ¿en qué año? en el año 2014 British Medical Journal cuando salió este estudio todo el mundo empezó a agarrarle miedo a las benzodiazepinas ¿sí? y a mí me apena que toda esa información haya llegado a nuestros colegas y hasta ahora siguen manteniendo esos mitos ¿ya? ¿por qué? porque cuando leí todo este estudio los autores de este estudio recomendaban bueno acá está sucediendo lo siguiente se llama sesgo por causalidad inversa entonces dijeron recomendamos llevar a cabo estudios de investigación diseñada en forma específica para reducir la posibilidad de causalidad inversa ¿por qué? este fue un estudio retrospectivo de casos y controles entonces empezaron a hacer un estudio prospectivo ¿perfecto? ¿qué sucedió? un equipo de científicos estudió a 3.434 personas mayores de 65 años ninguna de las cuales padecía demencia al principio de la investigación se evaluó la toma de benzodiazepinas por parte de cada paciente se les administró esta escala de rasgos cognitivos y se les dio seguimiento durante una media de 7.3 años durante ese periodo 797 participantes desarrollaron demencia de los cuales 637 desarrollaron enfermedad de Alzheimer los que tomaban más benzodiazepinas no tenían un riesgo más elevado de sufrir demencia y los resultados similares se obtuvieron respecto a la enfermedad de Alzheimer ¿qué concluimos con eso? que no está asociado pero cuando empezamos a entrevistar a los colegas incluso los neurólogos tienen conocimiento de este estudio del 2014 pero no tienen conocimiento de este estudio que también fue publicado en el British Medical Journal en el año 2016 ¿y por qué? porque como especialistas estamos teniendo un problema leemos la información que nos traen los propagandistas médicos y no nos vamos a leer directamente las fuentes y eso nos va a dar un problema entonces ¿qué cosa prescribimos? cosas que no sirven muchas veces ¿ya? entonces yo les digo no le tengan miedo a las benzodiazepinas si sabemos cuáles benzodiazepinas tienen tiempo de vida media larga como clobazán diazepam flurazepam hay una pregunta que se repite constantemente ¿no? la benzodiazepina de tiempo de vida veña más larga diazepam más de 100 horas tiempos de compuestos de acción intermedia bromazepam fluriditrazepam clobazepam y compuestos de acción corta de 5 a 20 horas alprasolam glorazepam hay que tener en cuenta ¿tienen riesgo de hacer dependencia? sí entonces hay que evitarlos por ejemplo en pacientes que tienen adicciones en pacientes que tienen alcoholismo por ejemplo mejor evitar en pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad o trastorno adisocial también que tienen cierta posibilidad o probabilidad de desarrollar adicciones también hay que tener cierto cuidado pero en la población general hay que utilizarlos hay que utilizar las benzodiazepinas no hay que tenerles miedo ¿por qué? porque las benzodiazepinas doctores son económicas son baratas las podemos dar a la población ¿ya? entonces un uso responsable de benzodiazepinas va bien ahora hay que tener en cuenta que la efectividad de las benzodiazepinas como ansiolítico se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo se dice que la efectividad máxima la tienen sobre todo las seis primeras semanas de uso después va a ir perdiendo esa efectividad ¿ya? después van perdiendo esa efectividad en el uso crónico en el uso continuado debemos tener precaución con el uso de benzodiazepinas en quienes en los adultos mayores ya que pueden agravar el compromiso cognitivo cuando lo hay o sea cuando hay compromiso cognitivo ya en adulto mayor si lo agrava si se ha visto sobre todo las de tiempo de vida media larga ¿ya? las de tiempo de vida media larga agravan entonces en adultos mayores si es que usted va a dar una benzodiazepina se recomienda que sea una benzodiazepina con un tiempo de vida media corta puede ser alprasolam puede ser minazolam o puede ser inclusive lorazepam y en algunos casos puede incrementar el riesgo de caídas ¿no? por ejemplo tengo un adulto mayor y le voy a dar clonazepam me corro el riesgo de que pueda incrementar el riesgo de caídas ¿no? puede presentar inestabilidad en la marcha puede presentar episodios confusionales entonces trataré de evitar el clonazepam en este grupo de pacientes me preguntan acá ¿son indicaciones de benzodiazepinas excepto en el delirium tremez diacepam endovenoso ¿recuerdan? en la depresión ansiosa podemos utilizar benzodiazepinas en dosis bajas como ansiolíticos ¿correcto? efectos preanestésicos ¿la usan o no la usan? ¿si no? un día yo encuentro y llego ¿no? lista de medicamentos mirazolam dos ampollas ¿y qué más? flumacenil una ampolla ¿por qué? ¿por qué el flumacenil una ampolla parece una receta de un paciente que va a ser sometido a una intervención? mirazolam de repente con efecto preanestésico ¿pero por qué el flumacenil? ¿para qué? ¿por qué? porque si tenemos una complicación un agravamiento digamos se me cae la tensión arterial se me cae el nivel del sensorio se empieza a afectar el patrón respiratorio el antídoto y cómo el antídoto y cómo voy a revertir digamos esta intoxicación por benzodiazepinas va a ser con flumacenil muy bien doctor va a ser con flumacenil ¿ya? va a ser con flumacenil muy bien en el tétanos también se usaba antes pero ahora hay mejores medicamentos ¿no? síndrome del apnea del sueño si no le vamos a dar hay que tener cuidado porque si hay apnea del sueño las benzodiazepinas pueden empeorarlo ¿ya? pueden empeorarlo pregunta paciente de 20 años posterior a una discusión con su pareja ingiere 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos ¿cuál es el antídoto de elección? ahí si yo diría a ver un momentito pregunta residente a un médico del año 2015 ¿ya ustedes saben cuál es la respuesta? muy bien muy bien muy bien doctores ya y si fuera paciente de 20 años posterior a una discusión con su pareja ingiere un plaguicida de tipo órgano fosforado ¿cuál sería la respuesta? ahí está ¿no? ya saben la respuesta y si les pregunto paciente que después de 20 años posterior a una discusión con su pareja ingiere 30 tabletas de tramadol ¿qué usamos? ingiere 30 tabletas de tramadol ¿qué podemos usar? naloxona peditores naloxona vamos a usar naloxona si tenemos un paciente de 20 años posterior a su discusión con su pareja ingiere 30 tabletas no 30 sobres de carbamatos ¿qué usamos? carbón activado inmediatamente ¿no? pero aparte tenemos que usar también atropina ¿correcto? bueno creo que todos hemos hecho eso cuando estábamos internos veíamos cómo se daba este tipo de medicamentos cuando tenemos los casos de este tipo de intoxicaciones ¿ya? cuando tenemos este caso de este tipo de intoxicaciones bueno acá yo tengo una pequeña observación si tengo un paciente de 20 años posterior a una discusión con su pareja ingiere 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos pero si es un paciente que viene ingiriendo ya de forma crónica y constante 10 miligramos de clonazepam todos los días de repente va a llegar después de haber ingerido 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos y no está comprometido el sensorio ¿no? y entonces ahí tenemos que ver flumaceniro va a ser el medicamento de lesión en estos casos sobre todo cuando esté comprometido el nivel del sensorio ¿ya? si encontramos el paciente de sonoliento le damos si encontramos el paciente sumamente sonoliento le damos pero un paciente digamos no 30 tabletas pero supongamos un paciente que llega y se ha tomado doctor mi hijito ha tomado 2 tabletas de clonazepam de 2 miligramos y lo vemos al niño que está ahí usted agarra y le va a poner su ampolla de flumacenir no, no ¿por qué? porque puede convulsionar ¿ya? mucho tiene que ver el nivel del sensorio ¿ya? si solamente ha tomado 1 o 2 pastillas o 3 pastillas no le damos flumacenir porque si no va a ser el remedio peor que la enfermedad ¿ya? muy bien ¿qué más tenemos acá? antidepresivos a ver los antidepresivos doctores se llaman antidepresivos porque la primera indicación que tuvieron ¿cuál fue? depresión ¿correcto? depresión pero actualmente se utilizan o se prescriben para el trastorno de ansiedad generalizada para el trastorno de pánico para la ansiedad social para el trastorno de ansiedad compulsivo para el trastorno de estrés postraumático para los trastornos de conducta alimentaria e incluso para el síndrome disfórico premenstrual y tienen aprobación también para el tratamiento de la fibromialgia ¿ya? para todos ellos bien entonces en la historia tenemos que reconocer que uno de los primeros antidepresivos que salieron al mercado fueron los tricíclicos muy buenos antidepresivos ¿por qué? buenos antidepresivos dual tanto al nivel de la recaptación de noradrenalina y al nivel de la recaptación de serotonina el efecto de esta acción redunda en una mayor disponibilidad de neurotransmisor en el espacio sináptico donde puede ser utilizado en la comunicación neuronal pero ahí viene el problema los antidepresivos tricíclicos boca seca somnolencia estreñimiento toxicidad cardíaca alteración alteración del intervalo QT muchos efectos adversos entonces pacientes que empezaban tratamiento antidepresivo con estos medicamentos no culminaban muchas veces el tratamiento y lo dejaban ¿no? a pesar de haber mejorado inicialmente por los efectos adversos es por ello que a finales de la década de los 80 hubo un laboratorio que ideó un tipo de medicamento que se estudia como el marketing farmacéutico hizo que revolucionara el mundo de la psicofarmacología ¿no? ese medicamento fue el Prozac ¿no? el primer inhibidor selectivo de recaptación de serotonina se trata de la primera clase de fármacos psicotropos de diseño los fármacos de este grupo son estructuralmente muy diversos presentan reducida solubilidad en agua precisan de unión a proteínas plasmáticas para ser distribuidos el Prozac ¿no? uno de los medicamentos más vendidos en el mundo en la década de los 90 tiene buen efecto antidepresivo hay que decirlo tiene menos efectos adversos ¿correcto? tiene un bajo potencial de interacciones tiene un tiempo de vida media larga hay que señalarlo ¿ya? sin embargo cuando usamos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina vamos a reconocer lo siguiente debe tenerse en cuenta que algunos SIRS pueden producir hiponatremia sobre todo en adultos mayores ¿no? entonces tenemos el caso de un adulto mayor con antecedentes de depresión el tratamiento digamos con floxetina o sertralina como ustedes quieran hospitalizado por una causa X y que de pronto empieza a presentar hiponatremia entonces empezamos a buscar la causa hiponatremia y en 4 días o 5 días hospitalización y nadie da la causa hiponatremia y entonces se preguntan a ver ¿cuál es la medicación que está tomando? floxetina ya suspéndele la floxetina y sigue con hiponatremia doctor se han pasado 4 días y el paciente sigue con hiponatremia y ya le quitamos la floxetina usted tiene que decirle espera tranquilo ¿ya? porque la floxetina tiene un tiempo de vida media todavía de hasta de 7 días entonces si es floxetina este hiponatremia va a ir mejorando al sexto día al séptimo día el día número 8 o sea que con paciencia y el paciente va a ir mejorando si es producido por sertralina por ejemplo va a mejorar más rápido porque la sertralina tiene un tiempo de vida media más corta al igual que lecitalopran ¿ya? por ejemplo así como también los efectos adversos de la UCIR se relacionan con anorgasmia disminución del deseo sexual y eyaculación retardada es por eso que este tipo de medicamentos se prescriben también para el tratamiento de la eyaculación precoz ¿no? para el tratamiento de la eyaculación precoz entonces por ejemplo recuerdo un paciente que tenía eyaculación precoz y le recetamos pues este paroxetina recuerdo un IRS bastante potente paroxetina en una dosis de 20 miligramos a 30 miligramos entonces al cabo de un mes el paciente regresa feliz ¿no? consulta y dice doctor mira maravilla me ha ido ¿no? ahora duro 5 minutos con mi pareja muy bien usted se reirá doctor me dice ¿no? pero yo antes 20 segundos y ya ahora 5 minutos pues a mi es bastante bueno ¿no? bastante bueno entonces no me quite las pastillas por favor ¿no? lo que él decía porque traía como efecto secundario se beneficiaba este paciente bien ahora cuando utilizamos este tipo de medicamentos los IRS sobre todo hay que tener en cuenta algunas interacciones que pueden presentar sobre todo con medicamentos derivados de los opioides ¿no? sobre todo medicamentos que se utilizan para el dolor cuidado con el uso de morfina cuidado con el uso de tramadol cuidado con el uso de oxicodona porque pueden este incrementar el riesgo de sufrir un síndrome serotoninérgico que lo vamos a ver después tenemos también otro grupo de medicamentos antidepresivos que ya fueron retirados del mercado en realidad el único que ha quedado en el mercado peruano es la Moclobemida que son los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa hay que conocer cuál era la acción de la monoaminoxidasa inactivar las aminas ¿no? esa era la inactivar la MAOA inactivaba sertralina y serotonina perdón y noradrenalina y la MAOB que inactivaba la dopamina ¿no? entonces el MAO tipo A que todavía queda en el mercado peruano es la Moclobemida y el MAO tipo B que queda todavía en el mercado peruano es la Celegilina la Celegilina no la usamos los psiquiatras la usan los neurólogos con medicamentos de segunda línea para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la Moclobemida se usa en casos muy especiales sobre todo depresiones resistentes al tratamiento y los usamos así porque es peligroso muchas veces la asociación de este tipo de fármacos con otros fármacos antidepressivos bueno esto ya lo estamos diciendo entonces ¿por qué? los IMAOs inhiben la acción catalizadora de la MAO conviene aclarar que la mayoría de los IMAOs se les llama irreversibles porque ejercen una acción inhibitoria y duradera de unas dos semanas sobre la MAO ¿eso qué cosa nos quiere decir? que si un paciente ha venido tomando Moclobemida por ejemplo yo debo esperar como mínimo 14 días y siempre le digo mejor espere 16 pero como mínimo son 14 días antes de iniciarle algún otro fármaco antidepresivo un ejemplo práctico llega un paciente un adulto mayor de 70 años que refiere a haber estado tomando tratamiento antidepresivo y él no recuerda qué tratamiento antidepresivo ha estado tomando y llaman al psiquiatra señor ¿qué tratamiento antidepresivo ha estado tomando? no sé ¿hace cuánto tiempo? hace más de 20 años doctor ¿qué le damos para que continúe su tratamiento? ¿le damos algo? ¿le damos? ¿no le damos? algunos me dirán sí, dele a sertralina doctor otros me dirán dele a floxetina otros dele a citalopran otros dele a mirtazapina otros y dice si le ven la faxina yo le digo no le dé nada ¿ya? porque si usted no tiene la prueba evidente la versión del familiar la versión del paciente que descarte que haya estado tomando homoclobemida ¿ya? usted no le va a dar nada ¿por qué? y va a decir como no se sabe qué medicamento ha estado tomando el paciente debe esperarse como mínimo 14 días antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento porque puede ser que haya estado tomando homoclobemida puede ser hay algunos pacientes todavía que siguen tomando homoclobemida ¿ya? y si el paciente lo estuvo tomando y usted inicia un tratamiento antidepresivo antes de los 14 días puede desarrollar después el síndrome serotoninérgico y ahorita vamos a ver de qué se trata pregunta la ingesta de alimentos que contienen tiramina puede dar lugar a crisis hipertensivas en pacientes que están siendo tratados residentados médicos del año 1996 de repente recién estaban ustedes en inicial ¿no? de repente yo todavía no estaba ya en la universidad pero ya ese tiempo se usaba por ejemplo los imaos ya dije la respuesta ¿no? los imaos y cuando usaban los imaos te alejaban los medicamentos ricos en tiramina no coma queso señor no coma chocolates no coma no consuma vino porque se le puede subir la presión les decían a las personas ¿no? entonces son los imaos ¿ya? inhibidores de la enzima mono-aminoxida se usaban ese tiempo ¿eh? se usaban ese tiempo actualmente ya es raro que se use ¿recuerda usted? los CIRS ¿cuáles son? fluoxetina sertralina citalopram paroxetina los tricíclicos amitriptilina clomipramina decipramina el imaos que ha quedado homoclobemida y existe un grupo de fármacos ya miren acá especial ¿por qué yo le digo fármaco especial? porque es un inhibidor de la recaptación de dopamina y no adrenalina no de serotonina que es el bupropion que tiene un éxito relativo en pacientes seleccionados pregunta ¿el antidepresivo con menor efecto sedante ¿cuál será? muy bien fluoxetina por el contrario fluoxetina se asocia a insomnio ¿ya? la fluoxetina se asocia a insomnio e incluso incremento de la ansiedad en forma inicial y disminución del apetito las primeras semanas de uso ¿ya? las primeras semanas de uso la fluoxetina pero ese efecto suele perderse con la toma constante de la medicación aquí está lo que les decía síndrome serotoninérgico ¿ya? puede llegar a ser mortal se presentan las primeras 24 horas de uso ¿no? entonces por ejemplo ¿qué ocurre? este usted tiene un paciente que viene tomando de repente tiene un tratamiento en terapia del dolor y está recibiendo por ejemplo morfina en infusión ¿sí? morfina con bomba de infusión por el dolor que tiene que es demasiado severo y manda al interconsulta a psiquiatría porque está deprimido en esos momentos yo digo ¿ahora qué le doy? ¿no? ¿qué le doy yo ahora? ¿por qué? ¿por qué tengo esto? por esto pues doctores puede ser que yo le dé un antidepresivo ese día y en esas 24 horas me haga el paciente un síndrome serotoninérgico donde va a presentar alteraciones del estado mental presentará ansiedad agitación y delirio alarmante hiperactividad autonómica taquicardia hipertensión hipertermia diaforesis escalofríos vómitos diarrea hiperactividad neuromuscular temblores hipertonía muscular rigidez mioclonía hiperreflexia respuestas plantales extensoras y puede conducir incluso la muerte eso es mucho cuidado yo particularmente es uno de los los casos más difíciles que nos toca tratar son los cuadros de depresión en pacientes que vienen tomando este tipo de medicamentos y por último para terminar el carbonato de litio muy buen medicamento pero cuando vamos a usar litio hay que usarlo con mucha responsabilidad ¿por qué? reconozca que el metabolismo la eliminación de litio sobre todo es renal entonces yo les diría de preferencia no los usen en pacientes con algún grado de insuficiencia renal tenemos otras alternativas para el trastorno bipolar por ejemplo podemos usar valproato podemos usar la botrygina podemos usar ketiapina si quiere entonces hay que tener cuidado como bien dice cuando usamos litio y este litio excede el rango terapéutico el rango terapéutico de litio va de 0.6 a 1.2 para su uso necesitamos controles de litemia es ideal que esté en 0.8 pero cuando pasa el 1.2 el paciente puede presentar temblores polidipsia poliuria diarrea leucocitosis disminución de la capacidad renal para concentrar orina y a largo plazo el litio tiene toxicidad renal y trae consigo toxicidad tiroidea y puede producir hipotiroidismo no se recomienda el uso de litio en pacientes con psoriasis porque empeora la psoriasis y algunos tipos de dermatitis ahora por encima de 2 milimoles por litro en suero pueden producirse efectos tóxicos como apatía debilidad muscular lenguaje trabado ataxia vómito y diarrea severa ya muy bien creo que ha sido la última diapositiva ahí está doctores cualquier consulta encantado de poder responderla ya